En video quedó registrado el forcejeo entre un propietario de una moto y un hombre armado que quería robársela. La resistencia del motociclista y la solidaridad de la ciudadanía evitaron el hurto. En este sector de la carrera 15 del barrio Belalcázar fue que el ladrón sorpresivamente intentó hurtarse la moto. En el pare de un semáforo, el delincuente portando un arma se abalanzó sobre la víctima, pero este, en medio del forcejeo, evitó el robo. Otros motociclistas ayudaron al hombre y después a la detención del ladrón. Se da la captura de un individuo que con un arma de fogueo, un arma falsa, minutos antes había hurtado una motocicleta en este sector y donde se notó el trabajo en equipo entre policía y comunidad dándole captura a este delincuente. El sector es reconocido por su alto número de atracos a motociclistas. No podemos desconocer que han habido hurtos en este sector y especialmente de motocicletas, pero quiero decirles que el trabajo ha sido bastante arduo en este aspecto. Es un trabajo entre inteligencia, policía judicial y la misma policía de vigilancia, donde hemos logrado disminuir en más de un 20% referente al año pasado, que eso equivale a menos de 275 motocicletas hurtadas menos que el año pasado. Y tenemos 76 capturas de esos delincuentes que han hurtado motocicletas. En lo corrido de este año, la policía ha recuperado 307 motocicletas y 142 carros.